Morales aterrice aquí en Copiapó y se reúna con el presidente Piñera, que además hay que señalar que el mandatario en un primer momento iba a pasar después el resto de las horas que quedan, se los había dicho en Copiapó, sin embargo no da muestras de querer marchar y ya tenemos los aplausos, serio, tranquilo, imagen de Carlos Mamani saliendo de la Fénix 2, el cuarto de los primeros, escuchemos el aplauso, el ambiente, la emoción que se vive, se siente ahí arrodillado, ahora haciendo la viva. Gracias. 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 Bienvenido a la sobreficia, a la vida. 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 Bienvenido a la sobreficia, a la vida.